Bueno, vamos a continuar, nos sorprendió el paso este de publicidad, es que aquí alegamos mucho. Dora González del PSOE de San Miguel, muy buenas Dora. Hola, buenas noches. Pues mira, aquí de nuevo otra vez, tú me invitas y yo vengo. Hombre, ¿cómo tiene que ser? ¿Te fuiste a las fiestas de Alcalá al final el otro día o no? No, no me fui porque empezó a chispar y claro, ya uno está en una dapa, está recogida, si dueve, no sé, que me dé un catarro, una pulmonía, un mal aire o algo, entonces digo, va, recógete de ahora. Está bien. Patricia León, Coalición Canaria, de ADE, candidata a la alcaldía de Coalición Canaria. Nadie, muy buenas. Buenas noches, Cari, ¿qué tal? Muy bien, tiempo sin verte, unas cuantas semanitas. Sí, sí, me fugué un poquito, pero bueno, estoy de vuelta, estoy de vuelta. Bueno, bueno, eso está bien. Cambiar de aire, cambiar de chip. Salir un poquito, relajarte, desconectar, que es lo que nos queda ahora a todos los candidatos y candidatas de los municipios de la isla. Bueno, y en general de todas las elecciones locales es bastante duro y bueno, recargar un poquito las pilas y emprender toda esta última fase hasta el mayo con todas las ganas. Muy bien. Vino la semana pasada, repite esta semana, porque la hemos invitado y muy amablemente aceptado la invitación. Fátima Aleme, del PP de Arona, candidata a la alcaldía de Arona por el PP. Muy buenas, Fátima. Muy buenas noches a todas. ¿Cómo estás? Encantada, como siempre, de estar aquí bien acompañada y agradecida de que cuenten conmigo. Muchas gracias a ti por venir. Oye, antes de comenzar la tertulia, Patricia, como sé que estás sensibilizada con estos temas, ¿viste lo de la noticia de que para tener un perro hay que ser un curso? Sí. ¿Y qué te parece? ¿Tengo que opinar? Sí. Vale. Me parece un disparate. Vale. Me parece un disparate. Creo que la última vez que hablamos sobre la ley que se aprobó justamente hoy en el Congreso, creo que efectivamente hay que respetar a los animales y que la sociedad evoluciona y que el trato que se les daba en aquel momento no es el mismo que se les da ahora, eso está claro, pero creo que tenemos que relativizar y tener en cuenta que es lo importante y que no. O sea, realmente tener un curso para tener un animal, es que para tener un arma no hace falta hacer un curso, sino pasar un tipoté. Entonces, si comparamos, no sé, me parece un poquito... Este no es el tema que íbamos a tratar, si quieres decir algo del tema. Sí, pero me parece muy bien que se trate, porque vamos a ver, por supuesto que quien tiene un animal se supone que sabe lo que tiene en casa, que no es un regalo de reyes, que va a pilas o que se conecta la electricidad y que tiene unas necesidades que un juguete lo dejas en la caja o no. Por lo tanto, yo eso de hacer un curso no, pero por lo menos tener un mínimo de instrucciones. Cuando se adquiere o se dona un animal, sea perro, sea gato, me da igual lo que sea, hay que tenerla, porque hay ciertas reacciones que hemos visto durísimas que no tienen sentido. Y de verdad, honestamente, creo que un mínimo de saber... Yo, por ejemplo, yo tengo un gato, lo que en mi vida, porque los gatos siempre se criaron fuera y no entraron, pero este, pues no sé, me pilla mayor y lo debo entrar a casa, ¿no? Y se quedan conmigo. Pues sí, mi gato estaban sueltos todos, ¿no? Y yo he tenido que ir a los youtubers e informarme, porque claro, las reacciones, ¿qué le pasa? Yo un curso me veo demasiado, pero una información mínima cuando se adquiere... Si compramos una tele nos viene un... Las instrucciones. Las instrucciones, nos viene un algo. Pero yo creo que los animales hay que amarlos, quererlos y cuidarlos. Y no tanto cursos, sino leyes que defiendan... Pero Patricia, y saber el tipo de animal que tiene, el tipo... Sí, pero bueno, al final nunca... ¿Cuándo han habido esos cursos para animales? Es tratar animales, a cuidarlos, a hijos, a... Pero no es un curso y una universidad, ¿eh? Bueno, pero lo que sea... Pero no tienen las nociones de cuidado. Yo creo que se tienen que preocupar un poquito más por cuidar, respetar el bienestar de los animales. Los animales tienen todo el derecho de que se les defienda, de que se les cuide, de que no se les maltrate. Y yo creo que la ley tiene que estar para eso, no para poner pegas ni trabas ni dificultades. Y tener en cuenta, Fátima, perdón que el otro día lo resaltaba mucho aquí, las capacidades y los instintos del propio animal. Hablábamos de los perros de casa, de cómo se les guardan muchas cosas o en muchos instintos que el propio animal tiene que lo que hacen es disfrutar. O cómo algunas acciones que se entienden por determinados grupos de la sociedad, como mutilaciones, tienen una razón de ser para un perro de trabajo. Porque está claro que un perro de trabajo tiene otras actividades, otras características y otras necesidades diferentes a las de un perro de mascota simplemente. Cuando hablo de otras características y otras necesidades, no estoy haciendo a un lado lo que acaba de decir Fátima. El cariño, el respeto, está claro. Pero claro, para legislar sobre un asunto, me repito mucho, pero es que es lo que pienso, hay que conocer en profundidad todas las caras o las prismas de ese asunto. Pero además es que aparte del cariño y el afecto, cuando alguien decide tener una mascota, sabemos la responsabilidad que tenemos. Pero una cosa es saber la responsabilidad que tiene ese animal, pero es que yo he visto situaciones en que han decidido que ese animal es humano. Eso es un maltrato. Y eso también nos pasamos, y eso a mí es maltrato. Eso es un maltrato. Un calor que te mueres y aquel perrito abrigado hasta arriba, que le ponen hasta calcetines. Y luego lo pelan y le ponen el suéter, es que me parece disparatado. ¿Y qué me dices de los tintes? De los tintes. De los tintes, a los animales. De los tintes. Ya les hacen de todo a los animales. Sí, es bestial. Dime tú si esas personas deben de tener un mínimo de información hasta donde se debe llegar, porque una mascota se le quiere con toda el alma, forma parte de nuestra vida, comparte muchas horas con nosotros. Pero, bien, pero hay actitudes y comportamientos que no son humanos ni deben de serlo nunca, porque eso es maltratarles y machacarlos. Vamos a ver, es como si yo me ponga a trepar lo que hace mi gato, eso es exactamente igual. Bueno, vamos a hablar de los temitas que teníamos preparados, no preparados, propuestos para hoy. La semana pasada hablábamos de los autónomos y Fátima nos dio una clase magistral y nos lo explicó muy bien. Hoy vamos a hablar de los salarios. Román Rodríguez pide a las empresas que suban los salarios y anima a intervenir en el mercado. Considera que la subida de salarios es un mecanismo esencial para que las familias puedan combatir la inflación y el aumento de los tipos de interés. Pide a las empresas que suban los salarios. ¿Cómo lo ves? Yo, vamos, estoy indignada. ¿Indignada? ¿Es la palabra así? Vamos a ver, nosotros defendemos siempre las mejoras salariales, por supuesto, eso es fundamental y creo que hay que seguir luchando por ello siempre, no ahora, sino siempre. Pero una noticia que les voy a pasar, buscando datos e información sobre el tema, es que los canarios pagaron en impuestos casi 1.200 millones más que antes del COVID. O sea, estamos en niveles de recaudación al nivel del gobierno de Canarias, perdón, como nunca. Estas declaraciones me parecen fuera de lugar y populistas porque en este momento no le podemos pedir más carga a las empresas ni a las familias, pymes, autónomos, no le podemos pedir más carga. Tenemos que dar soluciones y tenemos que dar soluciones como son las necesarias a nivel fiscal. Y es que es una de las medidas que no se ha tomado, no se han tomado ninguna medida, ni ahora ni nada. Es más, te voy a dar otros datos. Es que estamos en situación de sobrefinanciación, no olvidemos eso. Y peor que nunca, el territorio con más pobreza severa de España, más de 600.000 personas en riesgo de pobreza, un 47% de las personas de 18 años en riesgo de pobreza exclusión social, 450 personas viven en hospitales actualmente a día de hoy con el alta médica. Y el ISTAC sacó este dato que es, el 70% de los encuestados declara que tiene dificultades para llegar a final de mes. Y me dice que las empresas tienen que hacer un esfuerzo y las familias para que mejoren las condiciones. ¿Y el gobierno qué? Vamos a compartir, vamos a pedir responsabilidades y compartir esfuerzo. No se le puede castigar a las empresas ni se le puede castigar a las familias ni a las pymes. ¿Por qué? Porque los precios están a niveles ya que ninguna familia puede llegar casi a final de mes, prácticamente. Y bueno, luego sigo diciendo cositas, pero a grandes rasgos eso es lo que quería destacar. Vale, a grandes rasgos, ¿tú qué opinas, Dora? Bueno, yo ni estoy ni dejo de estar en acuerdo. Primero, yo recuerdo, para ser un poquito breve, ¿no? Recuerdo cómo se tachaba a los pobres miliuristas de la época del señor Zapatero, pero es que era, bueno, muy bien, cambio de gobierno y pasamos de miliuristas a 700 juristas. Y a contratos de una hora, un día a la semana, tres horas a un día, al otro nada, catedrando contratos, cuatro o cinco contratos en un mes, auténticos disparates. Y dejamos de ser miliuristas. Ser miliuristas en aquel momento era como, wow, todo lo que era, pero la derecha decidió que no, que eso estaba mal, salió mal. Entra un nuevo gobierno y decide apostar de nuevo por los trabajadores. Recordemos que nos hemos pasado una década y media con los salarios congelados y sin aumento de salariar ninguno. Pero de eso no, y cuando hablo de salarios me refiero también a las pensiones, 0,25. Bien, ahora llega un gobierno nuevo que a pesar de las crisis, a pesar de este COVID que no se le ha puesto a cara a nadie, porque nadie es culpable, ni la banca, ni la construcción, ni la comunicación. Alguien no vino y nos asoló a todos, a pesar de eso, hace una apuesta en firme porque las familias tienen que tener un salario digno. Y hemos subido casi trescientos cuarenta y tantos euros. Bien, no era el objetivo, el objetivo era más ambicioso, pero ha sido inviable. Con la colaboración de todos y cada uno, por supuesto, la parte empresarial, la parte de los trabajadores, una empresa no se sostiene si no tiene trabajadores. Efectivamente, los empresarios son los que crean sus empresas y sus empleos, pero son los trabajadores los que generamos más empleo con nuestro gasto y nuestra supervivencia. Cierto, que deberíamos de tener un salario mucho más digno. Así que con este aumento estamos aproximándonos a la media europea solo. También es cierto, nos están dignificando. Que ahí hablamos de lo que dices tú sobre financiación. Recordemos que llevamos unos años que las inversiones han sido a todo, a gastos sociales y sanitarios, absolutamente a todo, porque las familias se quedaron en el desamparo más absoluto, sin empleo, cobrando el 70% de sus salarios con los ERTE. Entonces, lo que se ha puesto ahí en esas condiciones. Y encima, mientras la derecha rompió absolutamente la hucha de las pensiones, hemos empezado a invertir y a poner de nuevo dinero en esa hucha para garantizar un poco nuestras pensiones. Todo eso son gastos, todo eso hay que, de alguna parte, hay que sacarlo. Se saca de los trabajadores, que también pagamos nuestros impuestos, no solo los empresarios. Desde luego que hay empresarios muy generosos, hay empresarios que tienen clarísimo el protagonismo de sus trabajadores, de la misma manera que, bueno, de los demás no quiero hablar. Y que en este momento la recaudación en Canarias es de los números que dice la compañera Fátima. Por supuesto que sí, recordemos que antes de la pandemia teníamos un treinta y tantos por ciento de parados, que ahora ya no lo tenemos, ahora estamos en la mitad de los parados. Pues, a menos parados, más contribución impositiva es natural. Pero es que, además de todo eso, no solo tenemos medios parados, sino que también se ha invertido mucho más en esta comunidad, dentro de los límites que esta legislatura, que no ha terminado, nos ha dado. Y lo hemos visto todos. De algún lado ha salido lo que ha tenido que ir, ojalá no hubiese ido a La Palma, a los incendios y a todas las catástrofes que nos han estado ocurriendo durante estos tres años o tres años y medio. Ha sido duro. Que ahora está recaudando, sí. Pero es que lo que se recauda no se lo queda a nadie. Lo que se recauda, vuelve a la sociedad, no se lo queda. Los políticos de ningún color. Y luego, que a mí me venga, el presidente le hace quejándose de la subida salarial cuando a él le acaban de aprobar 400.000 euros al año. Es que eso es, hay una frase muy desagradable, vamos a decir que creo que eso es intentar ponernos a ton negros para que tú cobres en blanco. Eso no. Eso es de una justicia supina. Y también es verdad que antes teníamos mucha economía sumergida, por lo tanto no había contizaciones, no había recaudación. Y ahora gracias al sistema, pues la gente se está dando más de alta. Y eso también contribuye. Cuidado que yo soy de las que se deben de bajar los impuestos, sobre todo a los autónomos y pymes, pequeñas y medianas empresas. Lo tengo clarísimo porque son las que sostienen nuestra comunidad, este país. Patricia. Pues yo me gustaría hacerle una pregunta a Román Rodríguez y de qué Román Rodríguez hablamos cuando dijo esta frase, del que hace poco dijo que no sabía de economía, del que no quiere rebajar, elegir y disminuir el precio fiscal de las familias. Está claro que en esta crisis quien está ganando y mucho, además Fátima ha dado cifras, es el gobierno, que no se ha invertido, que no se está teniendo en cuenta cuáles son las necesidades del pueblo canario y que además es que efectivamente, o sea, las familias, y lo hemos hablado en esta mesa muchas veces, no pueden afrontar una compra, no pueden llegar a fin de mes. Y sí, es verdad, puede haber más trabajadores, puede haber más cotizaciones, pero los trabajadores de hoy somos pobres. Somos pobres porque no nos alcanza nuestro sueldo, porque no hoy recibimos el apoyo que debemos recibir a nivel fiscal del gobierno. Y mi pregunta Román es que, o más que mi pregunta, mi ruego es que deje de inventarse soluciones ad hoc para el momento dado y que se ponga a trabajar en lo que realmente importa y en lo que realmente va a tener eficiencia, que es disminuir la presión fiscal de todos, tanto de trabajadores como de empresarios. Sí, porque estamos en una situación de cada vez peor que en un... O sea, es que socialmente, es que lo dicen, no los datos, sino es que lo vemos, lo vemos a diario. Ya no hay familias que lleguen, o sea, como antes, no es que... Antes no llegaban las familias, antes no tenían ni un trabajo indefinido que no podían pedir un préstamo ni para comprar una tostadora. Sí, pero estamos en una situación que no hay, no pueden ni hacer frente a productos de calidad en la compra, no podemos ni comprar productos frescos. Te hablo de la experiencia no política, de la experiencia social, que la implicación que tengo, vamos a dejarla ahí, que no es el tema arriba de la mesa ahora, de la implicación social que he tenido, llevándome por los informes de Cáritas, que desde luego absolutamente creíbles, indiscutibles, lo tengo claro, chicas, es que llegamos a tener la pobreza más cruenta, no ya, te digo, en riesgo de exclusión social, canarias. No, no, la pobreza mayor. Estábamos justo por detrás de este maduro y llegamos a ser los últimos. Imagínate hasta qué punto, te estoy hablando, informes de Cáritas de hace, estamos en el 2022, hace nueve años, diez años, 2023, hace ocho o nueve años, te estoy hablando, cuando los salarios no llegaban a mil euros, te estoy hablando de eso, cuando conseguir un trabajo... Ahora la sociedad está en situaciones... Seguimos con pobreza increíble. Pero no podemos permitir que al día del 2023... Por eso se ha articulado el salario mínimo vital, que no existía, se ha articulado el salario mínimo vital. Que claro, que a mí, cuando veo a la compañera Marta Rocha, hemos conseguido sacar adelante no sé cuántos miles de expedientes. Me alegro un montón, porque se lo está trabajando muchísimo, muchísimo. Y por otro lado, digo, qué triste que esta gente tengamos que hacer esto y no tengan un trabajo en condiciones. Por lo menos otras medidas son más efectivas y fomentas. Todos sabemos que hay, creo que es de un 7 a un 10%, que es de difícil inserción en el mundo laboral. Todos lo sabemos y lo conocemos. Pero yo creo que la situación se ha mejorado. Que el que nos está viendo, lo sabe, porque está cobrando en su nómina. Y sabe lo que le ha cambiado en tres años. Lo sabe. No lo digo yo. Cada uno tiene su nómina y sabe lo que está cobrando. Sabe que era temporal y ahora es indefinido. Eso te da una estabilidad para alquilar o comprar una casa o una tostadora, como dije antes. Ha cambiado. ¿Qué hay que cambiar más y mejorarlo? Pero, Dora, es indiscutible que hay que bajar los impuestos para mejorar la calidad de las empresas. Por eso, hay que buscar otras medidas, otras opciones. Pero no se ha hecho. Dora, no se ha hecho. No se ha hecho ni temporal, ni momento. Ni se lo han planteado. En un momento en que tenemos una recaudación como la que tenemos en el gobierno de Canarias. Da igual que en un pasado haya sido X o Y. Actualmente tenemos una situación y tenemos que mirar en el presente para que el futuro mejore, para que los servicios mejoren, para que la sanidad mejore. No para que nos encontremos en una situación mal y nos comparemos hace mil años que la pobreza estaba peor antes. Es por ponerte como hemos ido avanzando en esta sociedad. Solamente estoy diciendo que son unas declaraciones desafortunadas y populistas por parte del vicepresidente del gobierno de Canarias en una situación que estamos y que hay que pensar un poquito más en la realidad de la sociedad, las medidas efectivas para las empresas y dejar de pensar de cara a unas elecciones o de cara a unos resultados a corto plazo. Yo no sé lo que está pensando el vicepresidente Tomás Rodríguez. Sí, por eso te digo. No sé lo que está pensando. No las declaraciones y no es que las considere, además de desafortunadas, las considere desagradables. Porque eran innecesarias. No sé a qué vino ni por qué vino. Realmente no sé si estaba todo así. O dentro del contexto había más explicaciones. No lo sé. A mí no me gustaron. Bien. Pero lo que sí tengo claro y es innegable es que este gobierno está trabajando, como han trabajado todos, está trabajando muchísimo por mejorar la vida de los ciudadanos. Lo tengo esta mañana mismo en la noticia de que ha venido el primer aparato, ¿cómo se llama? Que está en el Imetiza del Cabildo, el más moderno de toda España. Eso ha costado una millonada. Eso no costaron cientos de miles de euros. Ha costado una millonada. Se sigue invirtiendo en sanidad. Es verdad que todavía no lo hemos visto y que hace falta más. Sanidad. Yo me acuerdo un presidente, que por supuesto no era del PSOE, que dijo, en sanidad nunca habremos invertido lo suficiente. Y es verdad. Es que no se puede permitir ni que haya una sola persona en un hospital que esté en alta y que esté todavía ahí. En una situación complicada. Te puedo hacer una pregunta. Yo he vivido esa situación por mis entornos, ¿no? Sí, sí, sí. De que persona que no puedo tener a mi familia, por lo que sea, en mi casa, porque yo trabajo, todos trabajamos y no hay plaza sociosanitaria. Es verdad que antes, ese problema no se dio y eso se dio en unas décadas, porque siempre estaba la mujer que no trabajaba y se quedaba con la madre, con el padre. Algo que me parece una explotación absoluta, un abusivo absoluto porque nadie es responsable de nadie, ¿no? Y claro, ahora desde que en la mujer nos incorporamos al mundo laboral, no hablo ya de los abuelos, hablo de los dependientes. Tenemos que conciliarla y tenemos que seguir viviendo y es necesario más plazas sociosanitarias, por supuesto. ¿Qué pasa? Que cuando llegan al hospital le dan el alta y no la recogen. Eso es cierto. Pero es que además eso es una carga a la calidad sanitaria tremenda. Pero, Dora, tenemos un hospital en el norte y en el sur sin terminar desde hace muchísimos años. Y vienen a sacarse una foto el otro día y no se ponen ni colorado. ¿Pero a qué se vinieron a sacar la foto? A un gran convenio que se hizo, que es que la parte sociosanitaria hubo un convenio entre el cabildo y el otro. ¿Ahora sale en el convenio a tres meses de las elecciones? No, perdona. Ese convenio sale ahora, pero se estaba tramitando desde hace muchísimo. Yo creo que eso tenía que haber sido prioritario desde el momento cero y más con una pandemia que acabamos de vivir desde el momento que ya nos quitaron la mascarilla. Haber puesto sobre la mesa una solución. Bueno, entonces el mensaje que le lanzo a todos los compañeros que están en gobierno, por favor, no hagan nada. Cobren el sueldo y quédense quietitos hasta que venga mayo. No, que hagan, sí. Porque si ahora hacen algo, pues es por campaña. Si no lo hacen, son gándules. No, por campaña no. No, no, que lo hagan ya, que lo hagan. Claro. Es que ya morra, vamos a la pausa. ¿Tú quieres añadir algo, Patricia? No. Vale. Pues vamos a hacer una pausa y volvemos para tratar un montón de temas que tenemos, pero es que pasa volando hasta ahora. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pone en marcha la campaña Juntos Mejoramos Santa Cruz. Dentro del proyecto Piensa con el Corazón, Actúa con la Cabeza. Una iniciativa creada para concienciar a la ciudadanía de su papel fundamental en el cuidado de nuestra ciudad. Y es que una ciudad mejor es cosa de todas y todos. Con un servicio de limpieza en mejora continua y buenos hábitos, podemos conseguirlo. Para eso, hemos pedido a personas de los diferentes distritos que nos contaran sus preocupaciones y los hemos sentado junto a representantes de los diferentes equipos de limpieza para responder con información de primera mano sobre el servicio de limpieza de la ciudad. ¿Cómo puedes colaborar? Usa correctamente las papeleras y los contenedores. Recoge los excrementos de tu mascota y depósitalos en las papeleras. O llama gratis para la retirada de enseres. Recuerda que juntos mejoramos Santa Cruz. Más información en JuntosPorSantaCruz.com Más información en Juntos por 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 J Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal? Les invito a que nos sigan en la tertulia todos los jueves de 9 a 10 y media de la noche en directo. Una tertulia en la que prima la pluralidad y la libertad. Vienen responsables de diferentes partidos políticos que hablan con total libertad de cualquier tema que se ponga sobre esta mesa. Y a mí me resulta interesante escuchar hablar a gente que generalmente tiene puntos de vista tan opuestos con tanta libertad, porque escuchándolos a todos uno luego puede sacar sus propias conclusiones. Por eso les invito a que nos sigan en la tertulia en directo todos los jueves de 9 a 10 y media de la noche, aquí en Canal 10 Televisión. Los grandes operadores de fibra son lentos soterrando y desplegando su cable para ofrecerte internet de alta velocidad. Y mientras tanto tú estás esperando. Nosotros no esperamos, llevamos la tecnología a un nuevo nivel. Y no solo para algunos, sino para todos y a cualquier rincón. Internet hoy en día no es un lujo, es una necesidad. No puedes esperar por un internet de alta velocidad y gracias al rápido crecimiento de las redes a nivel mundial, el futuro no puede esperar. Bienvenido a la red de Wi-Fi Canalias. No esperes, contacta con nosotros. Los icodenses vivimos enamorados de nuestra ciudad, de nuestro drago, de nuestros pueblos, de nuestras tradiciones. Vivimos enamorados de nuestro gran centro comercial abierto, de sus tiendas, de sus restaurantes. Ven, enamórate de ICO. Enamorados por ICO. Ven, enamoradatie-vosた emphas. Ven van, enamorados por ICO. Enamorados por ICO. Enamorados por ICO. Enamorados por ICO. Ya no soy de TI recepidora. Conocir a el corazón enullida de mi ego y vuro y conaná. ¡Vamos! ¡Vamos! Ob Aa科, el mío y pasan, ¿vamos! 다들 pública, yo teShinhe. No hayropol�abetos para el cups. Bueno, PT �узasàn, llegamos a hacer peatrafía-baringlas. ¡Vamos! Canarias Televisión, tu televisión la de siempre, aquí Félix Rojas en La Tertulia cada día más cerca de ustedes Gracias por continuar ahí en ocasiones anteriores en La Tertulia hemos hablado de la cantidad de extranjeros que viven en las Islas Canarias, de la presencia de extranjeros, vamos a hablar de ahora, a continuación del aumento de la presencia de extranjeros y cómo influye eso en el mapa político si se está teniendo en cuenta la política en estos cambios estructurales si la política lo está teniendo en cuenta los partidos cómo lo afrontan comenzamos contigo Fátima Pues bueno, yo creo que yo hablo desde lo que más conozco que es a nivel local que es el municipio que represento que es Arona es una gran importancia el porcentaje que hay de extranjeros casi el 50% igual que Adés igual que gran parte del sur ¿Cuánto dijiste de por ciento? Estamos a casi 110.000 habitantes en Padroná municipio tercero de como sabes de Tenerife quinto de Canarias y estamos en torno a más del 50% porcentaje de extranjeros empadronados ¿Más del 50? Sí porque tenemos unos 54.000 aproximados de españoles y pues más más de 55.000 de extranjeros empadronados con una curiosidad más de 135 nacionalidades o sea que la realidad si tenemos en cuenta social de Arona a día de hoy y que se viene dando sobre todo en los últimos años es de que tenemos un gran peso de la población en términos políticos es verdad que no tienen al no tener tanto arraigo o no sentirse tan identificados con la administración pública porque es normal no vienen de de otros países por otros motivos o a residir por lo que sea pues no tienen esa participación política en las mesas o sea en las votaciones y tampoco a lo mejor aparecen tanto en las las planchas que configuran la votación y las elecciones municipales y creo que menos mucho menos en las del Cabildo y en las regionales ¿no? eso es evidente porque a nivel regional la población el porcentaje de extranjeros se reduce entonces hay que ver cada cada municipio o analizar cada caso en particular y en este caso el sur de nuestra isla está pues con un gran peso de representación y es evidente que tenemos que tener en cuenta esa realidad porque sería sería un poco ilógico no contar con todos los colectivos que tienen un gran peso ¿pero se tienen en cuenta? pues yo espero que sí que en estas elecciones se tengan en cuenta nosotros los tenemos en cuenta porque forman parte pagan impuestos pagan consumen en nuestro son son tienen los mismos derechos son residentes igual que nosotros vengan de donde vengan y forman parte de nuestra economía de nuestra riqueza y de nuestra realidad social entonces se les tiene que tener en cuenta ¿no? de qué manera u otra pues bueno cada cual y cada momento se verá lo que realmente necesitan de representación pero es que sí realmente son importantes porque en las cifras de residentes se refleja la importancia de los mismos Patricia pues efectivamente yo como mi compañera venimos de un municipio turístico ADG pues muy muy importante en la que la población extranjera representa gran parte de los empadronados en el municipio yo sí creo y concretamente de mi grupo municipal que se les ha tenido en cuenta en nuestra plancha sí que ha habido gente extranjera en alguna ocasión en algunas elecciones y en mi municipio sí que son proactivos tienen muchas muchas asociaciones y preguntan y se preocupan y se mueven y efectivamente o sea hay que tenerlos en cuenta porque como dice Fátima son parte de nuestra población tienen los mismos derechos que cualquier canario o canaria adejera o adejero y debemos también un poco de los políticos de nuestra parte intentar pues bueno sumarlos a nuestras propuestas y a nuestra manera de gestionar y que se sientan identificados porque residen aquí también es justo bueno pues integrarlos y que ellos hagan un esfuerzo por integrarse también el tener tantas personas extranjeras y tantas nacionalidades más de 120 en mi municipio también abre la apertura a una diversidad a una manera de ver distintas otras perspectivas que creo que en cualquier caso vienen a nutrir cualquier posición política de cualquier grupo municipal con lo cual yo creo que nosotros sí que los tenemos en cuenta y que deberíamos tenerlos aún más y moverlos a ellos también más para que se impliquen y se integren completamente en esta parte de la sociedad que es la política Dora enhorabuena chica te veo reflexiva reflexiva es que en otras tertulias me he encontrado que posturas totalmente diferenciadas hay quien defendiendo aquí vuestros partidos la ley de residencia para que no venga nadie de fuera y que bueno y que la migración nos está matando a los canarios y ahora resulta que ustedes quieren integrarlos a todos chicas enhorabuena creo que en vuestros partidos se necesitan mucho os lo digo de corazón no lo está diciendo sinceramente no no lo estoy diciendo de corazón de verdad que os necesita porque las posturas son totalmente diferentes a lo que los partidos de ustedes están reclamando día sí y día también vale por mi parte bueno yo en este tema me siento excepcional vamos a ver en mi colegio efectivamente 41 nacionalidades pero como dato curioso la importancia no es la cantidad de nacionalidades sino de donde venga por ejemplo la comunidad china son el 37% del censo escolar échale cuenta ¿qué pasa? que dentro de estos extranjeros ningún chino va a votar porque si hay una comunidad que no saca jamás será española son los chinos tienen su residencia eso sí ellos tienen toda su documentación en regla pagan su hipoteca sus préstamos sus alquileres absolutamente todo trabajan tienen sus nóminas lo sé porque lo llevan los comedores escolares y ahí es donde vienen las rentas de cada uno de ellos y efectivamente bien entonces ya hay una comunidad que no va a votar le digo porque no le dan campaña por otro lado hay otras comunidades como son los saharauis que todos tienen apátridas pero con el DNI luego tenemos la gente de Sudamérica que efectivamente eso sí luchan por tener la residencia española y la quieren tener es decir que todo va por comunidad luego están los europeos con derecho a voto que lo tienen que solicitar estoy hablando todo muy fríamente con derecho a voto que lo tienen que solicitar pero que para mí desde luego es verdad que es mi primer colegio y nunca renuncié a ese colegio que estuve en el sindicato y luego en la política pero nunca renuncié a ese colegio porque a mí me resulta tan sumamente enriquecedor a nivel humano tan sumamente enriquecedor entre los alumnos que creo que suma y jamás resta ¿y saben por qué? y lo que tú dices de españoles no es cierto el dato que das te lo digo estás hablando de personas no aroneros o de españoles personas de otro origen que han obtenido el DNI porque si hacemos un filtrado que eso me parece muy fascista de la ADN canario están registrados como españoles pero si hiciéramos no no para mí son españoles para mí también no no pero incluso el chino que trabaja aquí deja su impacto para mí es canario igual estamos todos trabajando y todos contribuyendo a esta sociedad cada uno se puede sentir que si fuéramos que tenemos que abrir la mente porque si fuéramos a nuestro ADN descubriremos que bueno los apellidos nuestros tampoco yo creo que de ninguno de nosotros sean de los aborígenes pero desde luego lo que tengo claro es que si fuéramos esos ADN tan horrorosos seríamos muy pocos los de origen canario perpetuados desde atrás y eso no tiene importancia porque las mentes más sanas y más inteligentes salen de las mezclas nunca salen de la cosanguinidad eso está claro por eso enriquece muchísimo que seamos de otros lugares que vengan y yo cuando hablan de integración está la integración que es integrar que ellos vengan a mí y yo les espere para que me enseñen o que yo vayas a ellos no yo creo que simplemente significa es que ellos se integren y nosotros también nos integremos porque por mucho que yo tenga la voluntad de entregarme en tu barrio pero que tú estás haciendo un debate más amplio y más social y estabas con la introducción yo te lo digo para corregir y que quede claro y no confundir yo no estoy hablando de la postura te lo dije en positivo yo no estoy hablando de las posturas del partido que represento a nivel legislación ni a nivel nada yo estoy diciendo de la realidad que existe ahora yo no estoy hablando de posturas de legislación ni de posturas de regulación yo en ningún momento yo tampoco hablaré la temática pero decías un poco que tú que nosotras que me chocó me chocó porque yo hablo por mí y después Patricia dirá yo no he hablado en ningún momento de regulación ni de nada dicho la realidad que se vive en mi municipio que es el que conozco y en el sur de Tenerife es que tenemos un importante peso de población extranjera que hay que tener en cuenta porque es la realidad que se quiera regular a que un futuro o las leyes o lo que consideren a nivel regional o a nivel nacional en eso yo no estoy ahora mismo entrando al debate Fátima te estaba aplaudiendo tu razonamiento que me gustó pero echaste la puntita de van en contra de no no vamos en contra de lo que dice nuestro partido porque me da como ilusión como esperanza caramba a ver si estas generaciones nuevas logran cambiar desde dentro las ideas del partido de ustedes y eso es lo que yo digo que bueno me encantó es que mi partido nunca ha excluido todo lo contrario es que yo no he visto yo por lo menos mi vivencia en el partido la última ¿cómo se llama? la última exposición o intervención del señor Feijo en el Senado ya está así de fácil que hay que limitar la migración que hay que limitar la migración la realidad que hay que limitar hasta dónde hasta qué punto el hambre no tiene puertas el hambre no conoce fronteras eso es primera realidad es una ampliación del debate y la realidad es que nuestro municipio pero vuelvo que nuestro municipio bueno en San Miguel también hay es que en todos los lugares que vayas es que donde quiera que te vayas encuentras gente de otro color de otro país además nos identificamos entre nosotros fácilmente pero es que te vas a cualquier país de Europa te vas a Alemania y para encontrar un alemán la pasas mal no los hay pero es que te vas a Madrid y hasta en el centro todos los bares las tiendas todos son gente de otro lugar y están integradas y eso para mí es muy muy positivo pero no hablamos de declaraciones de partidos inapropiadas porque si empezamos a decir las del PSOE no acabamos de aquí a mañana te has dicho el piropo niña ya no pero no pero no claro para no evitar confusiones bueno pues la próxima vez no yo te agradezco el piropo pero si voy a hacer un poco mío el argumento que ha escribido Fátima y es que es verdad que tiraste la pollita como bueno chicas os felicito pero vais en contra de vuestro partido yo realmente desde coalición canaria creo que nunca al contrario creo que los integramos y los tenemos en cuenta y cuando hablamos de esa canariedad que tanto nosotros escribimos como bandera y de la que yo me siento orgullosa no le hablamos por haber nacido aquí o venir de un linaje como tú decías el ADN hablamos de las personas que se sienten canarias que quieren compartir canarias que viven canarias independientemente de donde nazcan y de donde vieran si están los estatutos de tu partido está lo de limitar la residencia yo así de básico pero una cosa pero escucha yo vuelvo a decirte yo vuelvo a decirte además el debate el debate de limitar la residencia se ha tenido aquí y la única que de verdad que siempre he defendido que me parece yo soy una defensora de nuestro sentido porque además si los migrantes se van tenemos un problema señora porque los puestos de trabajo que están ocupando no tenemos gente para ocuparnos nosotros están aportando en positivo estamos intentando explicarte una cosa es ese tipo de cuestiones legislativas y nosotros estamos hablando de la realidad existencial de nuestros municipios hay esta población extranjera y esto es lo que estamos intentando hacer y esto es lo que estamos haciendo con ello no estamos hablando de otras posturas sino de la realidad in situ actual y que palpamos todos los días y ojo que lo primero que hay que defender que soy la primera que lo dice de hecho yo soy vamos en mi partido las tradiciones nuestras culturas nuestro deporte nuestra 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 nuestras tradiciones pero me refiero a que a que estabas ampliando un poco más allá el debate entonces que no se lleve a confusión al público sino que se diga la realidad que existe es esta y hay que hay que asumirla y hay que aceptarla y hay que hay que hay que hacer piña hay que hay que aprovecharla también porque es un es un activo importante pero defendiendo siempre lo inteligente de cualquier pueblo es no olvidar tu historia porque el pueblo que pierde la memoria repite los errores entonces hay que mantener las tradiciones a unos nos implicamos más otros menos hay que mantener nuestra historia nuestras tradiciones pero no tenemos que limitarlo a lo que venga de nuevo porque si nos limitáramos aquí no estábamos ni sentadas y no tendríamos ni teléfono porque claro como antiguamente no se hacía no lo hacemos ahora es un ejemplo un poco extraño pero bueno pero es es que se conjugan perfectamente las tradiciones con la modernidad con lo que nos con otras tradiciones que no vengan de fuera que nos enriquecen muchísimo a todos los niveles incluso a nivel culinario a nivel educativo a nivel formativo a nivel cultural eso enriquece y sin salir de tu isla todo lo que tiene la posibilidad de los regalos que tenemos de todas estas personas somos migrantes canarios que hayamos migrantes y además estamos en todos los lugares vamos a todos los sitios pero que no es un tema que ni siquiera es discutible bueno estamos hablando del censo electoral de los extranjeros si se tienen en cuenta o no por el tema de las elecciones y seguimos hablando de las elecciones o lo que va a ser la precampaña o lo que va a ser la creación de partidos políticos porque cuando van a ser las elecciones que son ahora como todos sabemos en mayo la proximidad de las elecciones locales y autónomicas hace que se creen nuevos partidos políticos algunos en ámbitos muy pequeños yo que sé Proyecto Drago de tu municipio que estuvo el otro día por aquí la representante más por Arona estas creaciones de partidos en ámbitos digamos pequeños independientes creen que es bueno para la sociedad como lo ves te digo en Tenerife casi no hay me gustaría que leyeras en la política Gran Canaria es una isla que es una asociación de vecinos en todo su derecho cuidado en todo su derecho y tiene la capacidad de esa asociación de vecinos gobernar además porque tiene unas ilusiones tiene unas ideas tiene una manera de creer en su pueblo en su municipio y me parece bien y está bien eso es el gran poder de la democracia vivimos en un estado de derecho que nos protege y yo me puedo organizar para ser opción política para dedicarme a limpiar las playas a lo que yo quiera es que tenemos la gran suerte el privilegio de vivir en democracia y me parece positivo que cualquier persona o grupo de personas en este caso canalicen de alguna manera que tiene que ser bajo el paraguas de un partido político para poderme presentar canalicen sus ideas porque son positivas lo mismo que hablamos que es bueno que la gente de fuera porque nos aporta mucho también y aparte que a veces no tienen por qué haber ni siquiera ideología simplemente porque es que quiero ir en contra de o a favor de o creo que se debe hacer de esta manera y eso no es ni derecha ni de izquierda porque normalmente estos grupos pequeños tienen la gran virtud de que son personas de diferentes ideologías aunque no la tienen simplemente no tienen ese compromiso ideológico y eso es positivo porque al resto que estamos comprometidos nos viene muy bien porque nos aporta otra visión y nos hace reflexionar y plantearnos otras cuestiones que igual no las teníamos o sí Patricia ¿tú qué opinas? Yo que cuanto más diverso sea el panorama más enriquecedor la iniciativa popular poder participar en las administraciones de cualquier ciudadano o cualquier asociación o grupo de personas que defiendan o entiendan que es necesaria defender un elemento concreto de su pueblo de su barrio de su isla para mí es bienvenida creo que nos enriquece a todos a los partidos mayoritarios a los menos mayoritarios creo que es algo que igual que hablaba de los extranjeros es un activo que se debe aprovechar se debe tener en cuenta y debemos aprender todos que no porque sean menos o sean un partido más chiquitito no vayan a aportar una amplia perspectiva y una amplitud en las miras yo creo que siempre ayuda a la evolución social y es lo que importa para eso yo creo que también es una finalidad que están los partidos políticos acercarse a los ciudadanos evolucionar y aprender sobre todo aprender que creo que es algo que quizás algunas veces los partidos mayoritarios olvidamos y creo que no deberíamos hacerlo Fátima ¿tu punto de vista? bueno yo creo que nosotros o yo creo que hay que abogar un poco por el voto útil y creo que a veces o sea visto yo hablo un poco objetivo no que este o sea respeto las opiniones pero vimos en las últimas elecciones al analizar los datos que casi la mayor parte de esos partidos pequeños exceptuando algunos que tenían peso porque eran se dedicaban a otras políticas eran políticos o se habían hecho nuevas formaciones por rupturas de gobierno o lo que sea no tuvieron representación no llegaron entonces se perdió todo ese voto no se la persona que vota a un pequeño partido que no tiene representación luego no es un voto que no no tiene esa voz o ese proyecto o no llega a veces hay que abogar por un voto útil por supuesto todo el mundo tiene derecho y respeto a que todo el mundo se pueda presentar los animales o sea todos tienen derecho a formar un pequeño partido como decía Dora un conjunto de vecinos que quieren ir en contra de algo o luchan por una causa en concreto de hecho hasta algunos tenían nombres curiosos ¿no? de que te acuerdas en las últimas elecciones o hace ocho que yo veía el nombre y yo decía pero ¿y cómo se inventaron este nombre? a ver está bien los derechos los tenemos todos y por supuesto no tiene solo que existir dos partidos grandes evidentemente no no es esa la idea pero si es verdad que hay que luchar o hay que transmitir un mensaje de voto útil para que realmente esos proyectos se lleguen a cabo de que esos proyectos lleguen a realizarse de que un programa y una posibilidad de presentarte a unas elecciones sea un proyecto serio que sea un proyecto que sea de gestión que vaya a ir y sobre todo municipios que realmente yo hablo en este caso de Arona ¿no? municipios tan grandes y tan importantes y que mueven tantos recursos y que tienen tener una cantidad tan grande de partidos lo que hace es que se para pierde se pierden muchos votos y muchas oportunidades de llevar a cabo proyectos e iniciativas ¿no? entonces lo que abogamos un poco es por ese voto útil ¿no? que al final todos tienen derechos y está claro que están en todo su motivación y perfectamente respetable pero al final creo que es importante y a veces es mejor esos pequeñitos que se unan a alguna iniciativa de las que sean a lo mejor que puedan adaptar ¿no? y recoger esas demandas recoger esas solicitudes esas peticiones de mejora para el pueblo que al final hacer 15 o 20 partidos en un municipio que solo van a tener representación uno o dos pero sabes lo que pasa a mí me parece Dora me parece una lectura súper negativa Fátima creo que sí creo que ampliar esas miras ampliar no lo digo de que no pueden hacerlo sino que creo que cuando analizamos las últimas elecciones si ves los que tuvieron un montón de poquitos votos pero creo que es una lectura negativa y que además el hecho de que existan diferentes alternativas nos obliga a nosotros a los políticos a hacer lo que realmente deberíamos hacer los políticos que es negociar y llegar a todos que es un arte que es súper complicado de dominar y que muchas veces se pierde por esa hegemonía creo que efectivamente el hecho de que haya más opciones políticas sí que nos debería obligar y enseñar a los políticos a eso negociar y que efectivamente es verdad que luego hay votos que se pierden pero creo que es una lectura muy negativa no, a ver yo estoy de acuerdo con que la misma cuando la gente está a disgusto pues crean partidos de pequeñas ideas o de pequeños grupos está claro que hay un reflejo de que no están no se sienten identificados con lo que hay pero el trabajo nuestro de llegar a eso a todo eso de llegar cuantos menos como asistiantes que eran pocos pero intentaban llegar a todos a lo mejor mirarlo desde la otra perspectiva no de la perspectiva de que no se presente mucho sino de que sea útil déjelo hoy yo estoy aquí para que el PSOE gane sea por mayoría absoluta pero fíjate ustedes están para lo mismo que yo exactamente quien se quiere ganar yo a la contraria igual no están de acuerdo porque le digo algo agradable también lo mismo cada uno quiere ganar y con mayoría absoluta bien eso primero pero segundo pero cuando no se gana yo tengo claro que la política es el arte de la negociación y tienen que empezar entre los propios partidos políticos la negociación porque si tú con tu supuestamente contrario no eres capaz de llegar a dar un acuerdo que eres capaz de llegar con la ciudadanía no lo eres bien por eso en momentos determinados que no haya mayorías absolutas no es negativo porque enriquece y también eso de los partidos geónimos que siempre se ha dicho la derecha y la izquierda nos han salido por decisiones tanto a la izquierda como a la derecha otros partidos también a los partidos nacionalistas les han salido otros partidos y se han dividido eso en las subdivisiones pero yo lo que tengo claro es que la gente esta que tiene el valor la gana y el compromiso de comprometerse en montar un partido hacer la campaña dentro de los recursos que tiene bastante limitados que yo para mí a todo el mundo se los ponía igual de limitados indistintamente el número de afiliados que tuviera esa ilusión no se la puedes quitar porque yo hago la reflexión del revés ¿por qué esta gente se moviliza y crea estos partidos? ¿por qué el partido en el que estoy en el que están ustedes no hemos sido capaces de llegar ninguno de los que aparentemente somos más grandes no es mero entonces lo que yo tengo que reflexionar es si hay personas capaces de constituirse en asociación en partido en lo que quiera es porque el PSOE no está llegando a ese grupo lo tengo claro ni el PP ni la coalición ninguno de los tres estamos llegando entonces deberíamos replantearnos el por qué no llegamos a esas personas que tienen otras inquietudes que además y seguramente dentro de sus inquietudes están incorporadas a las nuestras yo estoy de acuerdo con que hay que hacer una reflexión de acto crítica y saber realmente si queremos sumar esa iniciativa y luego está la parte que puede llegar a ser peligrosa aparte del voto útil yo esto del voto útil no lo veo muy claro porque a veces por el voto útil nos han destrozado la vida pero bueno no lo veo claro pero bueno lo acepto pero yo lo veo de esta manera cuando se subdivide tanto y tienen representación la gobernabilidad es muy muy difícil y sacar adelante un gobierno local insular autonómico da igual es muy difícil porque tienes que negociar a cuatro a cinco a ocho o como yo he visto en algunos municipios antes del PSOE se dio que porque no faltaba solo un concejal y se unen cinco partidos o seis o siete partidos contra el que tuvo una mayoría falta de uno eso pasa o tres partidos se presentan cuatro se juntan tres es algo bastante curioso y entonces dices tú no esta gente no se siente representada con ninguno de los que estamos dentro o de los que aspiramos a estar y ahí es donde debe de venir la reflexión no en que la gente la gente nos organizamos como nos da la gana como en las comisiones de fiesta del barrio y decido montar un partido la comisión de fiesta de la SOCA un partido político igual saca un concejal fíjate lo que te digo y a lo mejor ese concejal es vital y llega a ser el primer teniente alcalde o el alcalde ya en Candelario una vez un señor salió alcalde y solo era el solito de concejal y la mayoría se quedaron detrás eso también es cruje mucho pero que la gente tiene derecho a organizarse yo sí y les animo y el voto al final la ley ya lo dice está clarísimo sabe a dónde van los votos y ya está no hay más y es por la que nos regimos tenemos que acabar sí Dora ya me permite solo una frase felicitarme al tribunal constitucional que después de casi 13 años por fin sentencia que la ley del aborto de la compañera Viviana Hido y de Zapatero es constitucional casi 13 años nos vamos ¿quieren añadir algo? nada buenas noches Fátima muchísimas gracias gracias a las compañeras y a todas por haber venido hasta otro día Patricia y a mí sí me gustaría antes de despedirme trasladar a todos los adejeros y bueno tengo conocimiento que en algún otro municipio ha pasado concretamente en el tuyo se han estado repartiendo unos panfletos con la simbología de mi partido y con diferentes direcciones que utilizamos nosotros para advertir a todos los ciudadanos que esa propaganda no la hemos emitido y que se están tomando las acciones judiciales pertinentes ¿pero y eso? pues no sé de dónde sale ¿y qué dice la propaganda? ¿qué dice? ¿con el logo de coalición? con el logo de coalición la bandera de España las direcciones de distintas direcciones de correo electrónico que nosotros usamos ¿en serio? y no están emitidas ¿y eso cuándo ha sido estos días? una de mis compañeras lo encontró esta mañana a mí me lo enviaron y me he callado porque pude haber hecho su seña pero me parece absurdo porque me da que esto es el que no es nuestro o alguien que se ve a la lengua que eso no lo hemos hecho nosotros no quería decirlo quería advertírselo ¿y qué contenido? ¿cómo es el contenido? no, no el contenido no merece la pena es que piden el voto y esto es una irregularidad y es una irregularidad absoluta además con banderas oficiales con directores o sea eso no lo hemos hecho nosotros quiero dejarlo claro y quiero también trasladar a nivel público que se están tomando las acciones no lo he visto ni he oído hablar nada de eso pues nada solo decir que eso no lo hemos emitido nosotros y que desde el partido se están tomando las acciones pertinentes no me gustaría irme sin decirlo no, claro, claro por supuesto eso me lo reenviaron esta mañana a mí yo ni lo he visto ¿qué te parece? mira en eso no se puede entrar al juego porque hoy sale de coalición mañana sale del PSOE pasada del PP el otro día y todo si me permite la expresión un sabotaje sucio y miserable que no se merece ningún partido político creo que la carrera hacia mayo debe ser lo más limpia y respetuosa con todas las opciones y que esto es lamentable sí, pero es lamentable pero nunca se sabe de dónde viene puede ser de... yo no he señalado a nadie no, no porque a veces nosotros ya hace unos años nos pasó algo y fue con alguien nuestro un ex militante vale así que por eso tenemos que tener cuidado porque hay que investigarlo no tenía conocimiento de nada de eso lo que sí me llamó la atención es que en algún coche yo conduciendo o sea, no caminando sino vi el logo de coalición y me llamó la atención pero es verdad que ni me ha llegado ni a nuestro grupo nos ha llegado pero esto es dinero porque es un buen link está bien hecho está bien hecho bueno que no tenemos que ir oye, muchísimas gracias a las tres gracias gracias Dora gracias Fátima gracias Patricia hasta la próxima semana chao muchas gracias chau